Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, mi nombre es Carelli, antes que nada quiero darles la ubicación de la tienda donde vamos a grabar, la tienda Votrendi y Uwerly, es la tienda de accesorios que a ustedes les encanta mucho, quiero comentarles que aquí lo que estamos viendo es la Plaza Moneda, no se nos confundan amigos, Plaza Moneda, para que ustedes tengan más referencia de donde me encuentro amigos, quiero mostrarles aquí, estoy aquí en contra esquina de Correo Mayor, en la esquina de Correo Mayor, aquí se alcanza a ver, toda esta avenida, déjenme hago para enfrente, todo esto es Correo Mayor amigos, vean, Correo Mayor por aquí, Correo Mayor por acá, aquí tenemos lo que es Palacio Nacional, aquí está Palacio Nacional, si nos vamos toda la parte de allá enfrente, vamos a encontrar lo que es Catedral, ahí se alcanza a ver un poquito de Catedral, hasta allá, de Catedral, por allá es Zócalo, ustedes salen del metro Zócalo por la salida Catedral, salen directamente aquí a esta calle Moneda, todo esto es calle Moneda, cruzando la calle amigos de aquí de Correo Mayor van a encontrar esto, que es la Plaza Moneda, van a contar, les voy a mostrar estos toldos verdes, primer toldo verde, acá vemos el segundo, vamos a entrar nosotros al cuarto toldo, este es el segundo, el tercer toldo verde, y este es el cuarto toldo verde, ok, estamos entre Correo Mayor y por acá, esto es Academia, para que no se nos pierdan, ya estando aquí, en este punto, vamos a ingresar a la plaza, para que ustedes identifiquen perfectamente lo que es la tienda, y busquen lo que es la caseta rosa, la caseta telefónica, estas famosas que son de Londres. Y bien, a este punto ya encontramos aquí lo que es la caseta rosa, siempre pregunten por la caseta telefónica rosa, y si escuchan por ahí algunos ruidos es porque pues están trabajando en casa, y bueno, pues es necesario yo venirles a informar a ustedes sobre este video. Y bien, pues aquí vamos a encontrar todo lo que es el área económica, la parte de aquí afuera, prácticamente todo está en $25 pesos, y a partir de 6 piezas les van a quedar en $20 pesos, ubiquen lo que son los letreros, aquí nos indica que es del 14 al 18, todo esto es el área económica de $25 pesos, a excepción de los pines que están por ahí, que manejan diferentes precios y diferente margen de precios, esos anillitos que son preciosos tienen luz, al final les dejo un clip para que vean que bonitos se ven, son anillitos que tienen luz y prenden súper hermoso de $25 pesos, estos son pines para crocs y son de $30 pesos, están preciosos, me encantaron, y aquí en el área del interior ustedes pueden encontrar diferentes precios, atrás de cada arete en el cartoncito viene el precio, y bueno, pues lo que les quiero mostrar el día de hoy son hoggies, los nuevos modelos de hoggies que llegaron, hoggies esmaltados de personajes de caricatura, y también los de cristal, están los famosos de personaje de Hello Kitty, de Toy Story, llegaron de Mario Bros, también llegaron de Kuromi, y bueno, varios, el precio es el que está apareciendo en pantalla de $210 pesos, todos se quedan en $210 pesos, no le hagan caso al precio de la etiqueta, todos los hoggies están en $210 pesos, y bueno, les quiero contar sobre esta tienda, yo regularmente les grabo cada mes, pero también quiero contarles que si ustedes van y visitan la tienda en sus compras de $1,000 pesos, les harán el 10% de descuento, para envíos, para envíos, si tú compras la cantidad de $1,800 o más, el envío es totalmente gratis, en la compra de 6 piezas, no importa que sea del exterior del área económica o del área de diferentes precios, no importa, les van a bajar $5 pesos por cada pieza, y bueno, pues ahí se manejan diferentes precios, y bueno, la atención al cliente es muy buena, siempre los recomiendo por la atención al cliente, y bueno, pues les acabo de subir un video recorrido de los nuevos modelos que llegaron a esta tienda, llegaron nuevos modelos, pero los hoggies acababan de llegar, los pasé a visitar ese día, y iban llegando estos modelitos y aletas, entonces dije voy a aprovechar para grabarles rápidamente, y traérselos aquí en video, por si están interesados, porque ahorita es tendencia muy fuerte los hoggies, y sobre todo los que llegaron de princesas, y estos están súper preciosos, yo me traje los míos como estos, me encantan, me encantaron, esos sí los traje, y bueno, todos están en $210 pesos, y si lo tuyo no son los aros como estos, también hay en poste, en diferentes modelos, los de cristal son hermosos, tienen que verlos. La tienda tiene un horario de atención de lunes a sábado, los domingos no trabajan, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5.30 de la tarde, para que ustedes vayan a visitarlos, envíos a toda la República Mexicana, se aceptan todo tipo de pagos, para que ustedes también vayan y los visiten, y no se creen si son sus hoggies, esos son mis favoritos, yo también los tengo, y son preciosos, siempre me los chulean. Gracias por ver el video. 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 Y bien, así concluimos este video, mostrando todo el recorrido de hoggies, todos los accesorios que acaban de llegar en esta semana. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden, mi nombre es Kareli y nos vemos pronto. Bye.